En este video, veremos dos ejemplos de construcción de ecuaciones equivalentes. Se nos dice que usemos las operaciones, y el valor de la variable para crear nuevas ecuaciones equivalentes. Recuerde, las ecuaciones equivalentes son diferentes ecuaciones que tienen la misma solución o soluciones. También se nos dice que simplifiquemos las fracciones cuando sea apropiado. Entonces, para el primer ejemplo, se nos da x es igual a 4, y la primera operación se divide entre 7. Entonces, comenzando con x es igual a 4, para crear la primera ecuación equivalente, dividimos ambos lados de la ecuación por 7. Aquí no se simplifica nada, nuestra nueva ecuación equivalente es x dividida por 7 iguales 4 séptimos. ¿Qué es lo que ingresamos en esta primera celda? x es igual a 4 es una solución a esta primera ecuación equivalente. La siguiente operación es restar 3, así que ahora tomamos esta ecuación, y para crear la siguiente ecuación equivalente, restamos 3 en ambos lados. Lo que nos da x dividido entre 7 menos 3 es igual a 4 séptimos menos 3. Equals 4 séptimos menos 3. Y ahora, necesitamos encontrar la diferencia en el lado derecho de la ecuación, resolvamos esto en el lado. Tenemos 4 séptimos menos 3, ya que una fracción es 3 sobre 1. El mínimo común denominador es 7. Necesitamos multiplicar el numerador y el denominador de 3 sobre 1 por 7 para crear una fracción equivalente con un denominador de 7. Esto nos da 4 séptimos menos 21 séptimos. El denominador sigue siendo 7, y el numerador es 4 menos 21, que es negativo 17, lo que significa que la segunda ecuación equivalente es x dividida por 7 menos 3, es igual a 17 séptimos negativos. Ambas ecuaciones tienen una solución de x igual a 4. Veamos el segundo ejemplo. Aquí, se nos da la ecuación x es igual a 7. La primera operación es restar 6, lo que significa crear la primera ecuación equivalente, restamos 6 a ambos lados de la ecuación, lo que nos da x menos 6 es igual a 7 menos 6. Y simplificar 7 menos 6 es 1, la primera ecuación equivalente es x menos 6 es igual a 1. La segunda operación es dividir por 2, lo que significa que ahora tomamos esta ecuación, y dividimos ambos lados por 2 para crear la segunda ecuación equivalente. De nuevo, nada se simplifica, la nueva ecuación equivalente es la cantidad x menos 6 dividida por 2 igual a la mitad. Ambas ecuaciones tienen una solución de x igual a 7. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.